VIAJE A LA MEMORIA Viaje a la memoria, un día como hoy. 5 de enero, 1932, nace en Alessandria el semiólogo, filósofo y escritor italiano, Humberto Eco, autor de numerosos ensayos sobre semiótica, estética, lingüística y filosofía, así como de varias novelas, entre ellas la mundialmente conocida y llevada al cine, El Nombre de la Rosa. Fallece en febrero de 2016 en Milán. 1938, nace en Roma Juan Carlos de Borbón, que será coronado rey de España a la muerte del dictador Francisco Franco y reinará bajo el nombre de Juan Carlos I. Durante la transición española a la democracia, jugará un destacado papel para sacar a su país del rincón de la historia tras casi 40 años de dictadura del régimen franquista. 2005, en Montepalomar, tres astrónomos descubren el planeta enano Eris, el más lejano del sistema solar. Su tamaño solo representa el 0,27% de la masa terrestre, aunque también se considera que es el cuerpo más grande que todavía no ha sido visitado por una sonda espacial. Viaje a la memoria un día como hoy. Sincronización Andrea Oroz